y bueno chicos pues nada antes de todo les quiero comentar que muchísimas gracias a lo que dice de crear este increíble mod que se llama cesarnator7 un saludo también a cesarnator la verdad muchísimas gracias por haber creado este mod ya saben que el link de descarga estará en la descripción al igual que también el twitter de él para si quieren ir a seguirlo la verdad que se agradece un montón de que quiere esto si quieren los mods al igual que también pues les quiero comentar de que apoyen el video con su like ya saben que no les gusta absolutamente nada simplemente lo que tienen que hacer es dejar su like y compartir el video copiar el link del video y enviárselo a un amigo por facebook twitter incluso puedes postearlo si quieres que el caso que tienes tú postearlo ahí en tu facebook y la verdad que se les agradecería muchísimo 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 principalmente porque ayudarían a que más androides unieran a la tropa así que bueno así es sin más que decir les quiero comentar de que este modo la verdad que está bastante genial solamente es una chibuta ese que se lo puedan encontrar en la descripción del video lo que tienen que hacer es irse descargárselo ya que se lo descarguen lo que tienen que hacer es la versión launcher instalar el js ya que lo instalen pues se meten al mundo ya van a poder disfrutarlo algo muy bueno de que solamente sea un js es que pues no vas a tener que tener instalada una textura para que funcione no va a tener textura ni nada de eso lo cual está genial para si te gusta una textura de pvp de cualquier cosita pues tú listas y te va a funcionar el mod y no va a tener que estar a la fuerza de tener instalada una textura así que para decirles que este mod es un detector de minerales para ello debemos craftear lo que vi siendo una brújula que como pueden ver este es el crafteo y bueno chicos pues ya que se la craftean lo que tienen que hacer es pues buscar con la brújula ahora pues yo obviamente estoy en un mundo plano no voy a encontrar nada porque pues ya saben que en un mundo plano hay minerales pero vamos a poner lo que hicieron minerales por aquí y vamos a poner lo que hicieron diferentes tipos de minerales rexton vamos a poner lo que hicieron oro y todo eso y vamos a poner lo que dice una capa arriba de lo que diciendo lo que hicieron tierra y van a ver que si funciona como les digo la verdad que está bastante genial si les voy a hacer algo así rápido y como les digo la verdad que estamos de bueno para lo que viven siendo conseguir minerales rápido la verdad que es una pues buena opción voy a poner los diamantes por aquí porque si no lo sepan pero son los materiales pues como les digo bastante difícil encontrar diamantes son uno de los materiales o minerales que se exponían menos en el mundo y bueno chicos pues nada señores lo que vamos a hacer es seguir por aquí vamos a poner lo que hicieron todo esto por acá y la verdad que estamos de genial señores que pues estos modos de la verdad que están bastante épicos obviamente pues te va a hacer cuenta bastante para lo que hicieron conseguir minerales y bueno chicos ya que aquí tengan lo que hicieron la brújula crafteada y todo eso ya que están en el mod y todo eso se mete en un mundo y lo que tienen que hacer es poner en el suelo y en esta razón no lo pongo aquí porque como pueden ver pues aquí si me dice me detectan minerales porque yo puse ahí pero como digo lo que viene siendo si ustedes meten un mundo común y corriente que no le han hecho lo que menciona obviamente te va a detectar los minerales que estén hacia abajo y en este caso pues aquí estuve lo que diciendo probando el mod y si funciona y bueno yo simplemente lo vamos a hacer aquí es ponernos aquí obviamente que este diamante le damos aquí y como pueden ver lo que nos dice que hay lo que mencionó minerales cerca a menos siete está lo que viene siendo oro y el chip para acá acá hay diamante a menos dos y como pueden ver hay lo que viene siendo recto ni todo eso lo cual está genial y pues contigo ya nos dirá lo que son las coordenadas como pueden ver la verdad que estaba genial y nos muestra todos los minerales que tenemos cerca como les he comentado yo había puesto lo que mencionó las minerales por aquí a ver por aquí están lo que hicieron finales la verdad que eso está genial y comenzó la verdad un modos de pico para lo que haciendo conseguir minerales rápido que la verdad está bastante bueno para lo que diciendo jugar con tus amigos y todo eso la verdad que si te pones a jugar con un amigo y tienes que muy desinstalado lo que diciendo en un servidor local y todo eso vas a conseguir un montón de minerales y vas y bueno como escogí como encontraste diamante como cosas de eso y pues la verdad es un tremendo truquillo que la verdad está bastante bueno así que bueno si yo me despido espero que les haya gustado este monje sean que se lo podrán encontrar en la descripción del vídeo estudiando por mí espero que compartan el vídeo con su like y comparten el vídeo justo que compartan el vídeo y pues apoyan el vídeo con su like y pues nada si ya saben que el link descarga la descripción y un saludo estar me interesan que su twitter en la descripción y yo me voy hasta la próxima ya saben que pues dar like y compartir el vídeo se agradece muchísimo y hasta la próxima andrés cuídense mucho